El tema de esta ocasión lo hemos denominado Lo que es el conclave Y la reunión de los cardenales en el Vaticano Mencionábamos la cueva de Alí Babá O centro del cristianismo Con relación a lo que hemos desarrollado A través de esta primera parte Pues se deja entrever claramente Estimado televidente Que hemos llegado realmente a extremos Vergonzosos, vergonzosos en todos los aspectos En donde la invitación que hicimos Es realmente hacer una reflexión De conciencia, un análisis profundo Ver con toda frialdad la realidad Que a hoy nos toca precisamente ver Los conclaves del pasado Pareciera ser que Pues independientemente de pasar Sin pena y sin gloria Pues fue poco lo que aportaron Digamos en cuanto a conocimiento En cuanto a cambios Dentro de lo que viene siendo La doctrina de una institución Que por más de dos mil años No se ha atrevido No ha tenido el valor De hacer las modificaciones Que les han llevado precisamente A esta tensa situación Que hoy están enfrentando Dentro de lo que están buscando Es ser castellanos En la elección del que viene Las características Dicen ellos que quieren ver Dice Primera es el que sea un hombre Con fuerzas Que tenga el valor Que no le valga El valor para cambios Para la transformación Que requiere una institución Que poco a poco agoniza Por querer conservar Todo lo que en el pasado Fue para encubrimiento Fue para explotación Fue para saqueo Fue para ignorancia Fue para fanatismo Fue para idolatría Todo lo que a través De dos mil años Pues ha venido a postrar A hoy digamos A la institución En una situación Muy difícil Muy vergonzosa Por ello Si hemos visto El claro abandono De Dios En este caso Porque yo creo Es ser castellanos Que si Dios Se hubiera dirigido Hay una promesa Donde habla De un espíritu santo Y no sé si te acuerdas Tuvimos una plática Una vez aquí Con este El Obispo Digamos Rafael Romo Tuvimos una plática Una ocasión Por radio Y una de las observaciones Que yo le hacía Después de que él Me comentaba Bueno El propio Papa Tiene su Dios Y si Norberto Rivera Tiene la suya Y cada cardenal Tiene su responsabilidad Y decía él En esa plática Que teníamos por radio Dice pero yo no lo Yo no lo hago Pero me llamó la atención De que cuando me dice Cada quien es responsable Yo le preguntaba Bueno entonces Quiere decir que cada quien Hace lo que se le antoja No hay un espíritu Que viene a guiar A toda verdad Y a toda justicia Si mal no recuerdo Él decía verdad Fue porque se le cuestionaba Sobre la demanda Que interpuso El cardenal El arzobispo Primado de México Al decir Por una imagen Que había utilizado Un grupo de evangélicos Entonces Para tener la exclusividad De la imagen de Cristo Así es Y dijo Sabe usted Usted le preguntaba Sabe usted Sobre esto Pues no No estaba enterado Aunque salió Los medios Nacionales Dijo pero Lo que él haga En su diócesis Es su responsabilidad Es responsabilidad El Papa Tiene su diócesis Que es la de Roma Y no se mete en la mía Ni yo me meto en la de él Entonces Pues no No es el mismo Es decir Lo que tome cada uno En sus decisiones Se trata de respetar De alguna manera Son autónomos Puede haber errores Humanos Pero Hay una gracia Este castellano Tenemos en cuenta Que hubo un caso Muy significativo Entre los discípulos De Jesús En distancia Estaban ellos Y una ocasión Tuvieron por allí Un atercado Llegó el momento En que se sentaron A la mesa Y se dieron cuenta Que lo que hablaba Uno por Dirección del Señor Porque habían dado Con el Señor El otro lo hablaba Por dirección Del Espíritu Santo Y se dieron Dice de acuerdo Y se dieron Las diestras de compañerismo Que quiere decir Que guiando Dios A la iglesia En este caso Vamos a decir A los llamados Este Cardenales O bispos Elegidos De Dios Pues entonces No tiene por qué Haber digamos Tanto desacierto Tanto errores El castellano Pues no debe de haberlo Porque si Vemos nosotros En la historia De la iglesia Primitiva No había Esos No había esas diferencias Aunque Había sido El evangelio Predicado A dos A dos Tipos de personas Muy distintos Y digo A personas A pueblos Porque estaban Los que eran Judíos Y estaban Los que eran Los gentiles Pero aún así Siempre hubo puntos De A pesar de que Por cuestiones Nacionalistas No pudiera Haber un acuerdo No No doctrinales Porque inclusive Quisieron Introducir No los apóstoles No No fueron ellos Eran a veces Los mismos miembros Otros ¿Verdad? Introducir las energías Pero en ellos Había un acuerdo Dice que se dieron Las diestras de compañía A pesar de que En el caso de Pablo Y en el caso de Juan Y Pedro No se conocían No se habían visto Pero cuando vieron Que había El que había operado En uno Había operado En el otro Dice que se dieron Las diestras de compañía Se dieron De acuerdo Es decir Estaban ellos de acuerdo De acuerdo Aquí Pues no Porque cada cabeza Esa es un mundo Fue lo que se le dijo En ese momento Digamos Al obispo No sé si quieras añadir Sobre el tema Que hablamos ya Histórico Para pasar a otro punto De reflexión Que es muy interesante Sobre lo que es la elección Si quieras añadir Algo a lo que veníamos Abordando Con relación A esta descomposición Que hoy tiene Realmente En la mira De los medios De comunicación Serios Responsables A cada uno De los cardenales Si se dijo Que era apenas La punta del iceberg Que se estaba viendo En cuanto a lo que Ya se habló De la corrupción Quiere decir Que lo que se esconde Atrás de los documentos Confidenciales A los que el papa Les puso candado Debe ser algo Mucho más grave Mientras Mientras no vaya a salir Los documentos Y las 300 páginas Que escribió Como el secreto De Fátima Que se esperaba Una gran cosa Y con lo que salió Pero lo que se está Eso sería La menor De mis preocupaciones La cuestión Es en lo que Estamos viendo Porque En lo que Estamos contemplando ¿Qué es lo que Se está moviendo? A mí me llamaba La atención Que ni aún La misma constitución Que ellos tienen Para elegir A un papa La han sabido Respetar Los mismos cardenales Y voy Con usted que yo No No comulgo Con esto Pero ¿Cómo es posible Que si decían Por ejemplo De Juan Pablo II Que fue el que hizo Esta nueva Constitución Y que de alguna manera La Pues hizo Esta nueva Esta nueva forma De cómo deberían De elegir Los pasos Que deberían De tener Todo eso Habla por ejemplo De que la silla vacante Una vez que está declarada Tienen que esperarse Unos 15 días Aproximadamente Sí Para que se puedan Juntar todos Los Los este Los cardenales Todavía No había Renunciado Oficialmente Ratzinger Y ya estaban Y ya estaban ellos De que No Debe de ser Hasta Esto aplica Solamente Si él ha muerto No Él dijo Que una vez Esperaban a ser Los 15 días Como iba O sea Lo quiso hacer Muy A la forma legal Y que dicen Los señores cardenales Los mismos Que un día Lo eligieron Y lo dijo Cuando Cuando salió Y saludó A todo el pueblo católico Que estaba ahí Reunido En la plaza de San Pedro Les dice Los señores Cardenales Me han elegido Entonces Esos mismos Que lo eligieron Que prisa tenían Porque ya Porque ya Dejara de estar Bueno Hay una razón Si me permite Y si me permite Porque se me va la idea Termina eso Bueno Ya salió Ya está ahí Y luego dicen Ahora dan Con que Y van a adelantar La fecha Ahora salen con que Van a orarle Al Espíritu Santo Para que los ilumine Porque no saben Cuando van a empezar Fíjate que aquí hay una razón Y es muy interesante Este castellano Por lo que estás mencionando Quisieron acelerar Cuanto antes La elección La imagen De la institución La imagen De la iglesia Creo que está En la crisis Más alta De todos los tiempos Hay pérdida De confianza Pérdida De credibilidad La fe se ha venido Digamos Por los suelos Estamos hablando De una crisis Que está haciendo Tocar fondo Ya digamos A la institución Como es En que Para que perder tiempo En que esto siga Digamos De alguna forma Creciendo Que los medios De comunicación Sigan Machacando De que hay Digamos Este tipo Digamos De consignas Este tipo De errores Este tipo De corrupciones Que están ocultando Para que dar tiempo Si cuanto antes El show Digamos Se lleva a cabo Y se elige Al fin y al cabo No va a ser Dios El que va Digamos A mediar Porque esto es interesante Estimado televidente Es muy interesante Esto No puede El espíritu De Dios Estar operando En un grupo De ciento Doce Ciento Quince Diecisiete Cardenales No puede estar operando Cuando los intereses Que representa Cada uno No son los de Cristo No son los de Dios No son los de la iglesia No es lo de una doctrina Vamos a decir Que es lo que debe interesar Para el pueblo Para la sociedad No Son los intereses Particulares De grupos De órdenes religiosas De mafias De hombres Que están Digamos Viviendo una vida De placer En el aspecto sexual Mencionaste tú Lo del pasado Es lo mismo Que se vive en el presente En diferentes Digamos Formas Entonces Si Dios No está mediando En esta elección A final de cuentas Como en todas Son los hombres Los hombres Los que están tomando Las iniciativas Y por eso Los errores Se suman Uno tras de otro Aunque el personaje Cambie Va a ser un nuevo Hombre Una nueva persona Una nuevas ideas Pero Mientras no haya Dirección de Dios Estimado televidente Esto es Realmente Una pérdida De tiempo En donde Lo espiritual Ha quedado Al margen Y en este punto De reflexión Quisiera yo Marcar una diferencia De lo que viene siendo El designo de Dios Lo que históricamente Hizo posible En cuanto a la elección De sus apóstoles Esto es interesante De alguna forma Remarcarlo Hablamos de los profetas Todos aquellos mensajeros Y los que fueron enviados Y que le representaron Desde el mismo origen Del pueblo judío Hablamos de un acontecimiento Que fue considerado Como sombra De lo real Y verdadero Lo que iba a ser En su momento Hasta el tiempo De gracia En donde Jesús Se presenta Como lo que era real Y lo que era Verdadero Y ahí viene la manifestación Con relación a los elegidos De Dios Los apóstoles Unos para los judíos Otros para los gentiles Pero con una misma consigna Dar de gracia Lo que de gracia Ellos habían recibido Y es aquí Estimado televidente En donde la imposición Del hombre No solo ha contradecido Las escrituras Ha ido en contra De ellas Sino que da origen A todas estas deformaciones Que hoy les están hundiendo En la degradación Y en la perversión De sus ministerios Quisiera abordar Dentro de lo que viene siendo Este punto Estar castellanos El origen De los conclaves Las luchas de poder La corrupción La pedereaste Hablamos de un lastre Que hoy les tienen Esta degradación Bueno Ya hiciste mención Tú hace un momento Como en el siglo Decimo tercero Tras la muerte Del papa Clemente IV Los cardenales Dejaron bancantes La sede apostólica Durante más de dos años Ya hablaste De las luchas Que de ahí se vinieron En 1118 Tuvo lugar La primera asamblea De cardenales Más parecida A lo que hoy conocemos Como conclave En esa ocasión Los populados Se reunieron en secreto En el monasterio De Santa María Se habla allá En la colina de Roma En Palatino Para elegir Al margen De las presiones políticas Al que sería Gelasio II Un benedictiano Llamado Giovanni Caetín Años después Durante el pontificado De Alejandro III Entre 1159 Y 1181 En el concilio De Letrán Celebrado En 1179 Se aprobó Una constitución Lisette De Vitanda Que por primera vez Fijó las reglas De los dos tercios De los votos Para que la elección Del pontífice Y conservó Esa elección En exclusiva A los cardenales Esta constitución Se aplicó En el conclave De 1181 Que eligió Lucio III Como sumo Pontífice Estamos hablando De una historia Que se vuelve A repetir Muchos siglos Después Y que está Sumida En la misma situación De desgracia Para mí Estimado Estimado televidente No sé Este castellano Definitivamente Una demostración De que Dios Ha brillado Por su ausencia Mire Mire Dice la New Catholic Encyclopedia Me llamaba Mucha la atención Precisamente En el artículo Donde habla Sobre la elección De los papas Dice El método De selección Quien selecciona Y como La silla La santa sede Dice Y como Queda vacante Son Cuestiones De De ley Eclesial Y no De decreto Divino El papa Eso es importante Y estamos hablando De que es un Era Donde viene Este dato Es una enciclopedia Católica Que trae No estoy contradiciendo Es parte De lo que ellos Están escribiendo No me lo estoy Sacando de la manga Dice El método De selección Y quien selecciona No es cuestión Divina Si no tiene que ver Con leyes Eclesiales Así es Es decir Las leyes De la iglesia Las leyes Que ellos pongan Y luego dice El papa Tiene La libertad Y el derecho No solamente De hacer Pero también De abrogar De rogar O alterar Cualquier Cualquier ley Concediente A las elecciones papales Por lo tanto El código De reglas Estén en efecto Van a ser A disposición Del papa Solamente Él puede alterarlos E inclusive Puede Si me tardo Disculpen Porque está en inglés Y lo estoy traduciendo Conforme lo leo Dice Inclusive Puede alterarlo Y puede Inclusive Puede Señalar A su sucesor Dice Puesto que no hay nada ahí Que esté determinado Por fe Así es Efectivamente Más claro No puede ser O sea Ya nada más Pensando a veces En eso Y no se necesita Mucho Digo solamente Con este pequeño Párrafo Y a continuación El artículo Va diciendo No el artículo Sino Pues lo que viene Siendo la parte De la historia En esa enciclopedia Referente a la elección De los papas Va a dar Todo Ellos mismos Todo un análisis De cómo empezó Quienes los elegían Al principio Los emperadores Pero después Esto cambia Y se dice Que solamente Los cardenales Van a tener El derecho A poder Elegirlos Las diferentes historias Que ha habido En los cónclaves Porque había Hay muchos Inclusive en la misma Enciclopedia Donde da la lista De los papas Digo son las listas Oficiales Que ellos tienen Ahí se va a dar Uno cuenta Cuando observa Cuánto pasaba De cada tiempo El que mencionábamos Para ser elegido Este Gregorio X Fueron 23 meses Aproximadamente Estamos hablando De más de dos años Para poder ser elegidos Y que muchas veces Tuvieron que ser Por la fuerza De los emperadores Por la fuerza De los reyes Los que de alguna manera Tenían que favorecer El Aprobar El El candidato La nominación Y el que ganara ¿No? En todo caso Y cómo algunos Llegaron a vender El voto Comprar votos Como fue el caso De este papa español Rodrigo Borgia Cómo compró Al colegio cardinalicio Entonces Cuando vemos eso Y vemos lo que ahora Se está dando Cómo tiene que ver Con los intereses Cómo tiene que ver No me dan Ahí no Ahí nada tiene que ver La elección De Dios Ni el espíritu De Dios Porque lo que estamos viendo Y ahorita más reflejado Todavía esto Este ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando Uno más joven Estamos hablando De que hay como Tres grupos Que se encuentran Unos que son Más liberales Unos que son Más conservadores Más conservadores Quienes van a tener El apoyo Oremos Para que Nos dirije El espíritu de Dios ¿Cuál es el que nos va a dirigir? El espíritu de Dios ¿Cuál espíritu de Dios? Si lo que nos estamos viendo Es el interés político Este castellano Quisiera yo Para ir cerrando Ya nuestro Nuestro Programa Hacer una referencia Que es muy importante Estimado televidente Y creo que tú Vas a estar de acuerdo Conmigo En este interesante punto León décimo Convirtió La sede apostólica En la fuerza Política Dominante Bajo esas luchas De poder político De ambiciones económicas De placer De incestos Violaciones Abusos de menores Guerras Y desprecio Por la mujer Entre otras Felonías Anticristianas Que se purificaban Desde luego Con cómodas Tarifas Él Fue directamente Quien impuso Estableció La taxa Camarae Promulgada En el año 1517 Por el papa León décimo En 3513 Al 1521 Este papa Puso las tarifas Para recaudar Fondos Ingresos Para la iglesia Y se dedicó A vender Indulgencias Eso es Perdonar Las culpas A todos Cuantos Pudiesen Pagar Unas buenas Libras Al pontífice Como pues Me gustaría Ser castellano De alguna forma Si por ahí Tienes algo A la mano Estamos hablando Estimado televidente De por qué La descomposición Dentro del papado Por qué La descomposición En ambiciones En luchas de poder En problemas sexuales Dentro de los cardenales Por qué La corrupción Incluso en la misma Feligresía Por ahí se menciona Que tal el pastor Tales también Las 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 ovejas Como ellos Están Inmersos En ese Cieno En esa Suciedad De solucionar Un pecado Solamente Con una Módica Digamos Tarifa Pues este Acostumbraron A la feligresía Que pudiera Hacer cualquier Cualquier Digamos Este Crimen Cualquier Situación Violenta Que cometiese Le iba a ser Perdonada Con una Módica Suma ¿Cómo? ¿Puede una Iglesia de Dios Poder avanzar Poder desarrollar Con transparencia Con honestidad Si los mismos Que la están Rigiendo Con toda Facilidad Perdonan Vamos a decir Sus impurezas Una Módica Suma Incluso para ellos Dentro de los mismos Sacerdotes Las monjas Y todos los que cometían Ilícitos Y tenían el problema Resuelto Platícanos algo Sobre de esto El castellano Sea para ir cerrando El programa Son aproximadamente Un poco más De 30 artículos Que están Los Escribe también Este Este escritor español Pepe Rodríguez En uno de sus libros Entre Algunos De los que Existen Está por ejemplo El que dice Uno de los artículos Que el eclesiástico Que incurriere En pecado carnal Ya sea con monjas Ya con primas Sobrinas O a hijadas suyas Ya en fin Dice Con otra mujer Cualquiera Será absuelto Mediante el pago De 67 libras Y 12 sueldos ¿De qué dígate? Es decir ¿Por qué llaman la atención Esta lista? Porque esta lista Todos los pecados Que uno se puede imaginar Ahí tienen Ahí los va a encontrar Una presentación De unas cuantas Nada más Por ejemplo El otro El eclesiástico Que además Del pecado De fornicación Pidiese ser absuelto Del pecado Contra natura O de bestialidad O sea que tuviera Relaciones con animales Con animales Debe pagar 219 libras Ahí subió el precio 15 sueldos Más si solo hubiese Cometido pecado Contra natura Con niños O con bestias Y no con mujer Pues va a bajarle A 131 Y quiso sueldos Este malo Esto es importante ¿Por qué razón A un sacerdote A un obispo A un cardenal Le es tan sencillo Tan fácil Abusar de un niño Este De una De una niña Si ellos mismos Establecieron leyes Que facilitaban Digamos realmente La perversión Entre ellos Con una módica Suma No y si le añadimos Al siguiente Que este es el que Cada que me ha tocado Leerlo Me enoja Te hace Enojar No pues claro Y más estando Celebrando el día De la mujer Si El sacerdote Porque para que veamos Cómo se ha pisoteado Gracias a ellos Los derechos Los derechos De la mujer Así es Fíjese nada más Veamos la diferencia De cuánto se cobraba Cuánto tenían que pagar Si querían comer carne Si querían Se metieron con un animal Si era una religión X Lo que pagaban Estamos hablando De arriba De más de 100 libras Bueno El sacerdote Que desflorare A una virgen Pagará Dos libras Ocho sueldos Oye Dice en otra versión Cuatro libras O sea Ni siquiera El miserable 10% Estimado Televidente Es tiempo De reflexionar En Juárez En el estado De México En Veracruz En Oaxaca Se han estado Dando casos Muy constantes De violación De mujeres Y Pareciera ser Que la condena De un Sacerdote De que deben Aplicarse Mayores Digamos Castigos A los que cometan El tipo De violaciones El tipo De secuestros Y piden Y piden Mayor número De años De cárcel Y que los Refundan A la cárcel Cuando no pueden Ellos Reformar Definitivamente A su propia Grey Con este tipo Vamos a decir De Ofensas A la sociedad A la inteligencia Del pueblo Cobrando ese tipo De Y pudiera uno decir Porque es lo que se dice ¿No? Sí Este No, no existió O eso nada más fue una corrupción Que se vivió en el pasado Una corrupción Que se vivió en el pasado Cuando muchos de esos Que estaban en esa lista De SNAP De esos Cardenales Están en esa lista Están en la lista Porque lo único que hicieron Cuando se les fue Y se les dijo Inclusive el mismo Ratzinger Que sabía de todos los abusos Que se estaban cometiendo Como decano Que era Como custodio De la fe Debo decir ¿Qué pasó? Lejos de poner Algún castigo De llamar la atención De que buscaran ayuda De que Algo hicieran por las víctimas Nada más los movieron A otra diócesis A otro lugar ¿Y qué hicieron? Extendieron el daño Yo muchas veces He mencionado Sobre una revista La revista Newsweek Cuando hicieron la caricatura Del cardenal Del cardenal Donde está rodeado de lobos Y dice él ¿Quiere decir Que yo tenía que proteger A las ovejas Y no a los lobos? ¿Sí? Porque protegió A los depredadores Los protegió Y a las víctimas No se hizo nada ¿Por qué ahorita Las acusaciones Lo que se dice De Ratzinger Que fue cobarde Que guardó silencio A las víctimas de Irlanda Sí las recibió Y cuando vino a México Precisamente hace un año Todas las víctimas De Marcial Maciel Las víctimas Que encubrió Norberto Rivera Cuando permitió Que Aguilar fuera A esas ni siquiera Se les recibió No se les recibió Entonces ¿De qué estamos hablando? Me gustaría Para cerrar este castellano ¿Por qué no Compartes La quinta seta todavía Ya para hacer un cierre? Bueno Para que vean Los sacerdotes Que quisieran vivir En concubinato Con sus parientes Pagarán 76 libras O sea Era más alto Que desplorar Y que deshonrar A una joven Para todo pecado De lujuria Cometido por un laico O sea Que no fuera sacerdote La absolución Costará 27 libras Y un sueldo Para los incestos Se añadirá En conciencia 4 libras La mujer adúltera Que pida la absolución Para estar libre De todo proceso Y tener amplias dispensas Para proseguir Sus relaciones ilícitas Pagará al papa No a las arcas Al papa 87 libras Y 3 sueldos ¿Cuánto pagaría La esposa de No De Fox Y le faltó ahí una El hombre que matara A su mujer Y estuviera embarazada Creo que eran como 19 sueldos Nada más Estimado televidente Toda una serie De perversión Que de alguna forma Perdura hasta nuestros días Mencionabas tú Este castellano Eso fue allá En el 1500 En la época del nacimiento Sigue siendo La misma situación Porque no han hecho cambios Donde este tipo Vamos a decir De tarifas Hayan quedado abrogadas Porque estamos viendo Por decir así Cómo comparten El pan y la sal Las gentes que están En negocios ilícitos Con toda la alta Que le decía Incluso Muchos de ellos Van y en cuerpo presente Les hacen Misas costosas Realmente Siendo una vergüenza Para la Para la sociedad Para la fe Para la iglesia Para la doctrina Y para toda Inteligencia Humana Hablamos entonces De una sociedad Que sigue sin distinguir Entre lo santo Y lo profano Entre la elección De Dios Y la de los hombres Entre la verdad Y la mentira Lo absurdo Y lo incoherente La infame Y la dignidad La pedofilia Y la sacra postura De quien dijo Dejada a los niños Venir a mí Porque de ellos Es el reino De los cielos Y estas lacras Los utilizan Solamente Para saciar Sus bajos instintos Es tiempo Estimado Televidente Radioescucha Lector Que abramos nuestra Conciencia Y veamos La triste realidad Que como sociedad Nos toca vivir A causa De estas lacras Usted como siempre Tiene la última palabra Pásela bonito En compañía De sus familias Ahí estuvo Estas castillas Bueno pues Ya los consigo Si no tengo Estas castillas El canal De su Ovejita Vaya A caer En manos De una vez